Con la victoria de ayer, Orson Marzo queda a un paso de la clasificación para la siguiente ronda de la Copa Águila. El profesor Sanchoni destaca la actitud y el orden de sus jugadores dentro de la cancha. Balance positivo, nueve puntos en la tabla en Copa. Felicitar a mis jugadores por la aplicabilidad que tuvieron en el terreno de juego. Empezamos perdiendo el partido, pero no, nos repusimos y pudimos darle vuelta y terminamos ganando los 3-1. Eso es importante para lo que viene. Arley Bonilla, uno de los anotadores de Orson Marzo en el partido, dice que en el compromiso se propuso un buen fútbol por ambos bandos. También el estratega les dijo en qué tener cuidado y por dónde atacar para sacar un buen resultado. Un partido bueno, un partido donde Cortuló vino a proponer, buen juego. Nosotros también propusimos mucho y ellos empezaron ganando. En el segundo tiempo el profe nos dijo que tuviéramos mucho cuidado con los rebotes, con la segunda jugada. Y ahí fue la clave del partido y el juego por fuera y transiciones rápidas. Entonces eso es lo que salimos a hacer y gracias a Dios se nos dieron las cosas. Tuvieron el carácter suficiente para hacerlo. En el entretiempo les dije que había que tener carácter y ganar el partido. Les di alguna información pertinente en lo táctico y bueno, la verdad cumplieron la cabalidad y estoy muy orgulloso de ellos. Ahora piensan en Barranquilla, un rival que está bien ubicado en la tabla de posiciones del torneo. El partido será aguerrido y están necesitados de los tres puntos por la segunda división del fútbol profesional colombiano.